Hola chibis y chicas, bienvenidos a mi canal de Luggero 2 Y este es un nuevo video que nos encontramos aquí en un nuevo video de Minecraft En el que os voy a estar enseñando cual es la IP de Clovercube Clovercube es un server pvp muy bueno Por cierto, antes de nada recomiendo que veáis a la caja de comentarios Y que vais a tener un comentario fijado En el que os voy a dejar un par de links de otros servidores igual de buenos o mejor que este Así que os lo recomiendo Y también os voy a dejar la review de este server Vale, así que os acompaño a ir a verla Entonces, básicamente lo que vamos a hacer va a ser darle a jugar Vamos a dar a servidores Vamos a bajar esta barrita por aquí Y le vamos a dar a añadir servidor Aquí en la segunda opción, dirección del servidor Básicamente lo que escribimos es clovercube.ddns.net Y de nombre del servidor podemos poner pues clovercube tal cual Puerto el de siempre Le damos a jugar Y como estamos viendo nos entra el servidor a la perfección Vale, como digo tenéis la review del server abajo en la cajita de comentarios Os la recomiendo Y dicho esto, gente, espero que os haya gustado este video Si, si, dejad un buen me gusta Nos vemos en la próxima gente Chao 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 Chao